Sid Roth aquí con Alton Williams. Y, pastor, tienes una gran iglesia. Como lo sé, tienes 5,000 miembros en Memphis. Yo estuve ahí hablando con tu congregación. Pero hubo un punto en tu vida en que necesitaste entrar en contacto con Dios. Lo hiciste. Y un milagro mayor pasó para tu hija. Dime sobre eso. Mi hija tenía seis meses, hermano Sid, y contrajo un caso muy serio de dermatitis atópica, que es una enfermedad en la que se rascaba hasta sangrar. Muchas noches, mi esposa debió cambiar sus sábanas por la sangre que había en la cama la noche anterior. Fuimos de doctor en doctor a los mejores doctores en Memphis, donde estamos localizados. Y tratamos las mejores cremas y medicamentos. Nada funcionó. Ninguna cosa funcionó. Y, estando ante Dios y orando, alguien puso en mi mano un libro de Kenneth Hagen sobre sanidad. Y en aquel tiempo, yo era un pastor bautista. No estaba lleno del espíritu. No sabía nada sobre eso. Y querían que me quedara en mis tradiciones. Pero yo no estaba listo. No estaba listo para lanzarme en eso. Y comencé a leer el libro, pero cuando estás desesperado, hay algo sobre cuando estás desesperado, comienzas a salir de tus tradiciones. Mi esposa y yo estábamos desesperados por un milagro para la niña. No entendíamos por qué estaba afligida y todo. Pero leí el libro. De ahí fui a Rema y fui entrenado. Y luego el Señor nos dio una palabra sobre liberación. La hija de alguien más pasó por una situación similar en el libro. Leímos eso y ministramos libertad, liberación a nuestra hija. Y una noche cuando ella tenía tres años, mi esposa y yo ministramos liberación. Y vimos burbujas romperse por todo su cuerpo. Y eran toxinas que salían de su cuerpo. Y desde esa noche, jamás, nunca ha vuelto a tener problemas con el rascado o comezón de nuevo. Y nunca, nunca ha vuelto a tener problemas con el rascado o comezón de nuevo. ¡Guau! Ese es Dios. Pero, 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 me siento como motor. Pero, 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 él fue al Instituto Bíblico Rema. Se llena del espíritu. Ha visto un milagro en su propia hija. Pero no puede ver muchos milagros pasar en su congregación. Con todo ese entrenamiento. Luego comienza a ver, es sobrenatural. Y si hubieras visto, es sobrenatural, tal vez, cinco años antes, ¿qué habrías hecho? Verás, habría hecho. Déjame volver y darte esto. Primero, he puesto manos en personas con lo que he aprendido. Y puedo enseñar a las personas cómo tomar la palabra de Dios y ser sanado. Y pudieron ser cuatro meses, un año por el camino, tal vez un par de años de solo estar ahí esperando. Pero, después de ver, es sobrenatural. Y ver algunas de las personas que han estado en tu programa y Charles Diffen fue uno. Y ver cómo inmediatamente tomaron la palabra de Dios. Y dieron instrucciones a las personas para actuar con esa palabra. Hubo resultados inmediatos. Y manifestaciones inmediatas. Y, al ver eso, una noche en particular, hubo una joven que es la mejor amiga de mi hija. Ella quería ir a la oficina a conocernos. Estuvo en un accidente de carro dos años atrás. Tuvo dolor por dos años. Su espalda estaba torcida. Y estaba en la oficina y pensé, Dios, es mi momento. Y tomé un paso de fe y eran mi hija, mi esposa y su amiga con ella. Y oré por ella. Le di la instrucción de agacharse. Cuando ella se agachó, ella tenía miedo, primero, porque sabía que sería doloroso. Cuando ella se agachó y se incorporó, todo el dolor desapareció. Y ese fue mi... Ese fue mi inicio. Sí. Mi paso inicial de fe hacia los milagros como resultado de ver el programa de televisión. Pero de haberlo visto unos años antes, ¿lo habrías visto? Oh, no. Oye, basado en lo que he visto en este programa... En realidad, ¿puedo ser honesto contigo? Por favor, por favor. Si hubiera visto las cosas que hay en este show en el pasado, cinco o diez años atrás, en vez de pensar la dimensión de Gloria, habría pensado la dimensión desconocida. Solo quiero ser honesto contigo. Cuando yo lo veo en los programas, que el cabello les crece. En las personas, y las personas perdiendo peso, y todas esas cosas diferentes que pasan. Me sorprendí por lo que vi. Las personas perdiendo peso, y todo eso, y toda esa clase de cosas. Si hubiera oído eso hace cinco o diez años, habría pensado que tú estás loco. Ah, ok. Escucha, tenemos una palabra hebrea que usamos para eso. Es mechuga. Sí. Significa loco. Yo habría pensado que eras un mechuga. ¡Alton! No sabía que eras un mechuga. ¡Alton! Aprendo cómo ser el hombre nuevo. ¡Bien! Así que fui con su congregación a hablar, y le digo sobre mi amigo Tony Kemp. ¿Cómo llegó Tony a nuestros archivos de radio y los archivos de televisión? Son gratis ahí en la Internet. Y pasa de seis a ocho horas al día. Y terminó haciendo la misma cosa, y un foco se encendió en su mente, y él dijo, bueno, voy a hacer eso para mi congregación. ¿Qué hiciste brevemente? Cuando nos vimos para desayunar esa mañana, y compartiste, fui a casa y busqué los archivos de la historia del hermano Kemp, y cómo lo hizo. Comencé a volver y a ver uno de esos archivos. Cuando llegué como al tercer show, supe que mi congregación tenía que verlo, y comencé a mostrárselo. Pero con eso, el Señor puso en mi corazón hacer un currículo para hacer una agenda de trabajo. Y cada show que tenías lo revisé, y saqué los 15 puntos que se discutían en el programa. Hice una pregunta, hice una línea debajo de cada pregunta, donde las personas pudieran verla, volver a hacerlo, y luego, darles la aplicación al final de las cosas que deben hacer. Y hermano Sid, como resultado, cuando las personas veían el programa, algunos fueron sanados durante el programa. Algunos fueron sanados cuando oraron, y lo aplicaron después de que terminó el programa. Tuvimos una dama que estaba lista para cirugía, porque necesitaba reducción de seno, su espalda le dolía, y estaba programada para cirugía. Vio uno de los programas. Era Johnny Hunter, o pudo haber sido Ryan White, pero no puedo recordar cuál fue. Vio el programa. Fue a casa, hizo una oración silenciosa de fe, a la mañana siguiente, ella notó que su pecho había reducido. No necesitó la cirugía. Ella no tuvo que ir a cirugía como resultado. Y tú, tú, ahora... Absolutamente, absolutamente. Escúchenme un giro inesperado. Inesperado. Él me llamó Mezuga. ¡Tú eres Mezuga, pastor! Lo recibo, lo recibo, te lo digo. De acuerdo, escucha, nosotros volveremos. Y voy a tener aquí a Tony Kemp. Y tal vez creas que es extravagante. Espera a escuchar los milagros que pasan con Tony. Y estos milagros excesivos le pasan a todas las personas que toman el curso de Sobrenatural en su congregación. Y Dios no hace distinción de personas. Él quiere que eso te pase a ti, a ti.